Vamos a hablar ahora de un tema que por supuesto afecta a todo Guatemala, a todo el país. Vamos a hablar de la temporada de lluvias, pero sin embargo se espera que se presente también la segunda parte, que sea mucho más fuerte que la primera. Recuerde usted que esto ha afectado de tal manera al país. Las lluvias anteriores hemos visto inundaciones, hemos visto situaciones que han afectado distintos territorios de Guatemala. Así que tenemos el siguiente reporte de la nueva etapa que se espera en los próximos días. Partamos que en la primera parte de época lluviosa, lo que es el mes de agosto, podamos tener un déficit de lluvia que coincide con la canícula que se marca del 5 al 15 de agosto. A partir de la segunda quincena de agosto, la lluvia empieza a incrementar para alcanzar su segundo máximo en septiembre y octubre. Durante la primera parte de la temporada de lluvias, salimos de un débil fenómeno del niño. Pero no se descarta que entre agosto y septiembre las precipitaciones incrementen por el fenómeno de la niña. También se esperan efectos de uno o dos sistemas tropicales. Todos los lugares donde se presenta en color verde es donde consideramos que la lluvia va a estar en un escenario por arriba de lo normal. Y donde consideramos el color amarillo es que las lluvias puedan estar normales. Todo el país tiene condiciones lluviosas. Donde menos llueve, que es la parte central del país, esperamos por lo menos lluvias en un escenario de 400 a 600 milímetros. La lluvia va ascendiendo mientras más oscuro sea el color. Esperaríamos lluvias en un escenario de 800 a 1.200 milímetros para lo que es la franja transversal del norte. Y lo que más nos preocupa, que es la parte de la cadena volcánica, esperamos lluvias en un escenario en los tres meses de los 1.600 a 2.000 milímetros. Gracias por ver el video.